Desarrollar la inteligencia, hay todas esas posibilidades también para enseñar, educar. Vale, como ha introducido un poco a Maya, Torre de Babel parte un poco del formato collage. Ya sabemos que es un collage. Muy bonito el recibir formación por parte del alumnado y nada, enhorabuena a la organización. Afortunada de estar en un lugar que te dan esta formación un sábado por la mañana de manera gratuita y te da ganas de crear. En clase de lengua empezamos haciendo las poesías. Me ha parecido una experiencia increíble, esa la recomiendo a todo el mundo, sobre todo si te dedicas al ámbito de la docencia. Aprendes, compartes, vives experiencias y conoces algo maravilloso. Yo voy a seguir a mis compañeros y la chica va hacia atrás, lentamente. El lenguaje, la herramienta, el recurso que más desarrolla en la inteligencia corporal es el recorte de las danzas contemporáneas vinculadas a la representación y movimientos. Con esto que entran los huecos. Ahí está. Ahora. Eso es. Y como entro aquí. Ahora. Venga, vamos un poquito más. Venga, vamos un poquito más. Ahora. Pero si hago algo por mi cuerpo, así ha Cityンago por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspiración, arte y comunidad. Gracias por ver el video.